Que mis ojos se despiertan Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón Hola, soy Juan Diego Soy un galáctico y mando un saludo a fubocarrasco.com Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de amor y si me enamoro sea de vos Todos los días yo a Dios le pido Si fueras una luz en el cielo Dejarías en el paro al sol Si fueras una luz en el cielo Si fueras como el viento en la arena Y hasta creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida Y si fueras para toda la vida Yo sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Y si fueras para toda la vida Y si fueras para toda la vida Y si fueras una gota de agua Y si fueras una gota de agua Me sobraría una gota de agua Y si fueras una gota de agua Y si fueras una gota de agua Yo sería la persona más feliz Y si fueras para toda la vida Si tú fueras para toda la vida Yo sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Yo sería la persona más feliz Para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Hola, soy Rubén, hago el tiki-taka Y un saludo a fútbolcarraco.com Yo no quiero enamorarme Yo no quiero enamorarme Sé muy bien Que apuesta el corazón Fue el precio que pagué Ya ves Por embelesarme con los duendes De tu piel De seda Mientras bailas con la luna llena Y juegas Dame de tu locura Antes de decirme adiós Yo no quiero enamorarme Solo estar dentro de ti Si pido el vértigo Que un ángel Siente con el corazón A mil Hoy no quiero enamorarme Solo estar pegado a ti Como el viento Con el aire Dando lo mejor De ti, de mí Tal vez Soñé Que éramos dos almas Perdidas Sin edad Mi vida